El Departamento de Ciencia y Tecnología de la Información Geográfica, DCTIG, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, desarrolla el seminario Herramientas SIG en proyectos vinculados al uso de agua, el cual tiene como objetivo de socializar y capacitar el uso de las herramientas del sistema de información geográfica. El taller en el que se va a impartir el día de hoy y mañana, consiste en socializar una herramienta que se llama AGRI. AGRI, o sea agua para riego, la cual nos permite identificar sitios potenciales para instalación de sistemas de riego. Entonces existen dos formas, una identificando ríos, agua superficial, y otra identificando lugares potenciales donde se puede construir cosecha de agua o reservorio de agua. Estos talleres son muy importantes, dado que hoy en día las tecnologías tienen que ir a la parte de cualquier disciplina, sobre todo los sistemas de información geográfica, que se pueden aplicar a diferentes temáticas. En este caso, en el componente de agua, visto que la importancia de este recurso es vital para la vida de todas las personas y para el desarrollo sostenible, porque si no hay agua, no hay productividad, y si no hay productividad, entonces no hay seguridad alimentaria. El seminario está dirigido a profesionales agrícolas y de desarrollo rural, como apoyo a la toma de decisiones sobre la identificación de fuentes de agua para pequeños proyectos de riego en seis departamentos del occidente del país. La importancia es porque como estamos trabajando con el sector agrícola, agroalimentario, es muy importante para la vinculación con la parte de los riegos, para la productividad del sector agrícola y agropecuario, digamos, porque en el caso de este programa que vamos a desarrollar hoy, está vinculado para encontrar cosechas de agua y también para encontrar bocatomas, tomas de agua, para así poder apoyar al productor a que tenga una fuente de agua donde irrigar sus plantaciones, igual para los ganaderos también, que tengan fuentes de agua para sus pastos y para el ganado también. Con el uso de estas nuevas herramientas se facilitará la búsqueda de fuentes de agua superficial para abastecer pequeños sistemas de riego por goteo. Dania Kirconel, UTV.